La prensa de rótula de OEM Tools ha sido diseñada para extraer y reemplazar las rótulas en la mayoría de los vehículos. La prensa viene con un juego de tubos receptores. Seleccione uno que calce alrededor de la rótula sin tocarla. Antes de comenzar, consulte el manual de mantenimiento de su vehículo para obtener instrucciones sobre cómo tener acceso a la rótula en el brazo del mando inferior. ¡Empecemos! Coloque el tubo receptor en la rótula y empújela contra el brazo del mando inferior. Coloque la prensa en sed de modo que la base empuje hacia arriba contra el tubo receptor. El tornillo roscado debe empujar derecho hacia abajo solo en la rótula, no en ángulo. Usando una matraca o mango articulado con un dado de 7 octavos, gire el tornillo hacia la derecha. A medida que el tornillo de presión gira, forzará la rótula fuera del brazo de mando y hacia dentro del tubo receptor. Retírala del tubo receptor y ya está listo para instalar una rótula nueva usando esta misma herramienta.